En El Salvador, la policía y la iglesia cristiana, además de llevar alimento a los necesitados, se reúne a orar durante este tiempo. Banderas blancas en las casas de los hogares más pobres en El Salvador. Es el clamor de comunidades que después de más de 80 días en confinamiento, están sin alimentos y con desesperanza. No tenemos para podernos alimentar, ya nos agotó los alimentos que teníamos, El gobierno salvadoreño reparte alimentos para muchos hogares, pero la crisis emocional ante la situación sigue siendo apremiante. Es una muestra de lo que nuestra población sufre, pero hay temor en el corazón, porque no saben qué hacer. La situación tocó el corazón del pastor Sergio Frati, líder evangélico del Occidental Departamento de Santa Ana, quien propuso al Ministerio Cristiano Policial llevar un mensaje de esperanza a todo el país. Se me encendió el foco y dije yo, si aquí lo que hay es desesperanza, entonces necesitamos ir. La gente no puede salir, pero podemos ir. Podemos ir a las calles y desde las patrullas, decirle a la gente lo que el gobierno quiere decirles, que estén en casa o lo que sea, leer la Biblia y orar por ellos. Por eso una vez a la semana, al caer la tarde, se reúnen líderes de la iglesia y policías de los 262 municipios de todo el Salvador. Para llevar salud espiritual, emocional a nuestra familia salvadoreña. Pastores y policías recorren las calles en patrullas. Mi súplica al cielo, mi súplica al Creador es esa. Orando y llevando las buenas nuevas. En el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente y en el centro, y hemos visitado a todas las colonias de nuestra ciudad. En cada recorrido, es evidente la sed que hay en las personas por escuchar la palabra de Dios. Quienes esperan a los mensajeros de las buenas nuevas y son tocados por la palabra. La labor de la policía salvadoreña en la lucha contra el COVID-19 es fundamental. Están en primera línea en el combate de la pandemia. Aquí su arma más poderosa es la oración. Esto nos demuestra que no estamos solos como institución policial. Estamos respaldados por nuestro Creador, por Dios. Él nos va acompañando, nos va guiando y Él nos va cuidando. Testigos del drama humano y las historias que genera esta pandemia. La oración que reconforta. El mensaje de paz y esperanza llega a todos. Nosotros también vamos a las bases policiales y oramos, y nos intercedemos por nuestros compañeros también. El Salvador suma ya tres meses de confinamiento por cuarentena. Dios obra en los hospitales donde cada vez celebran la recuperación de más pacientes. Padre, sigue ayudando a todo este pueblo. Y en las calles, policías y pastores anuncian el mensaje de esperanza que alivia corazones. Creo yo que este fue como la oportunidad que Dios nos dio a la iglesia de llevar agua al desierto. De traer la esperanza a un país que estaba muriendo en desesperanza. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.